La reunión interinstitucional ratifica el día de ayer no ceder el pasaje único. Y se ha adaptado con transporte libre y también se ha adaptado en medio de transporte masivo. Yo creo que ese va a ser el mensaje, yo creo que todos debemos trabajar. Y este es el momento, tenemos que ordenarnos también para servicios, para todo. Comerciantes, artesanos, área rural, estudiantes, universitarios, profesionales, todos. Por su parte Sebastián Condori, vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, pidió a choferes no atentar contra el derecho constitucional de libre tránsito por las calles. El derecho humano es constitucional y universal, es tener la libre transitabilidad. No te puede impedir el otro, no puede violar esos sagrados derechos que son fundamentales para el ser humano. Los hermanos transportes atentan, violaron vilmente los derechos de otras personas que tienen que trasladarse a trabajar, a hacer sus actividades del día.